Aquí tenemos el Honda Fit 2011, color gris plata, tiene muy buena vista, en su versión es el auto más equipado, en su versión del Honda Fit, trae rines, como se pueden ver, no tiene ningún detalle que se destaque a la vista, tiene llantas semi nuevas, un gris, no se ve, trae los espejos del color de la carrocería, tiene también bolsas de aire, un par de bolsas de aire, tiene su sistema de entretenimiento, es automático y además cuenta con aire acondicionado y el sistema de bluetooth para poder hacer llamadas telefónicas. Si lo arrancamos, tiene 81.000 kilómetros, tiene botones en el volante, control de velocidad, el aire enfría muy bien y muy rápido, totalmente eléctrico. Y luego otro dato que tiene muy interesante. Y ya está, ya está. Y ya está. Y la frase es muy gigante. Gracias por ver el video.